La productora social de comunicaciones PSC presenta Con el patrocinio de Auto Pacífico Chevrolet Pasión por los autos, pasión porque tengas uno Que gran inicio de miércoles en compañía de todas las personas que nos ven a esta hora En el departamento del Valle del Cauca a través del canal 53 de Protelco Las miles de personas que nos ven en todos los rincones de Colombia y del mundo A través de www.psctelevision.com Para mí es un placer acompañarlos en este PSC al día Donde seleccionamos las noticias más importantes de las últimas 24 horas De Tuluá del Valle del Cauca y de Colombia Para que usted pueda iniciar en compañía de su familia los días bien informados Varias personas resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito Que se presentó en la tarde de este martes en la vía Andalucía-Tuluá El hecho fue protagonizado por una buseta de transporte intermunicipal Afiliada a la empresa Coopetrans Tuluá Según se ha podido establecer, por causas aún desconocidas El chofer del automotor habría perdido el control del mismo En el sector conocido como la Curva de las Feas Con varios pasajeros a bordo La buseta se volcó dando giros hasta quedar al bordo de la carretera Las personas quienes a esa hora circulaban por el lugar Y quienes presenciaron el siniestro Acudieron para atender a los heridos Y dar aviso a las ambulancias que llegaron para trasladarlos Hacia varios centros asistenciales de la villa de Céspedes Se desconoce el estado de salud actual de estas personas Hasta el lugar también llegaron unidades de la policía de carreteras Para hacer el croquis de la escena del accidente Y una grúa para inmovilizar el vehículo evidentemente dañado Unidades de la policía junto con personal del Ejército Nacional Capturan en Palmira a un hombre en flagrancia El cual transportaba material de intendencia y munición De uso privativo de las fuerzas militares El operativo se registró en horas de la tarde En la carrera 23 con calle 42 del barrio San Cayetano Donde uniformados del Ejército Nacional reciben información Por parte de la comunidad de esta persona Inmediatamente toman contacto con unidades de la Sijín de Palmira Y le suministran las características del ciudadano De manera efectiva la policía judicial atiende el llamado de estos uniformados Y de esta manera logran ubicar al individuo Quien se movilizaba a pie por este sector de la ciudad Con un bolso de color azul Al darse cuenta de que los uniformados lo habían ubicado Empieza a ponerse nervioso y a actuar de manera sospechosa Lo que causó desconfianza en los policiales Por lo que proceden a identificarlo plenamente Solicitándole antecedentes a través de la central de radio Seguidamente le piden verificar el bolso El cual accede de manera voluntaria Donde le fue hallado tres uniformes pixelados Un estuche para una cantimplora Un pasamontañas Una reata de color verde del Ejército Nacional Al igual que tres proveedores Con 104 cartuchos para fusil 5.56 Esta persona con los elementos incautados Fueron puestos a disposición de la Fiscalía 140 Seccional de Cali En audiencia de control de garantías Esta persona aceptó los cargos por el delito de fabricación Tráfico o portes de armas de fuego y municiones Pero el juez consideró que esta persona No representa un peligro para la sociedad Y lo dejó en libertad Juan Camilo Bedoya Agudelo desde hace dos años Hacía parte de la compañía ferroviaria de ese país Bedoya Agudelo de 21 años Falleció en una colisión entre un camión y el tren Según versión de algunos testigos Indican que la víctima fue aplastada por ambos medios de transporte Ya que se desempeñaba como operador culatero del ferrocarril Según información de las autoridades chilenas Durante la realización de maniobras En proximidad desde el paso a nivel A la altura de kilómetro 178 De la línea principal En la comuna de Sierra Gorda Por causas que se investigan Un camión de transportes Tamarugal Y el tren 123 colisionaron Evento que tuvo como consecuencia El fallecimiento de Juan Camilo Bedoya Agudelo Operador de trenes 2 de la compañía Finalmente Se pudo establecer que Juan Camilo Era oriundo del municipio de Tuluá Tenía familiares en el corazón del valle Y también en el municipio de Trujillo Trabajaba desde el 2014 en Chile Tenía 21 años Era casado Y era padre de una niña La personería del municipio de Tuluá Continúa con su labor de generar cultura ciudadana En el corazón del valle De que los habitantes encuentren otra manera De darle solución a los conflictos Y en especial Que se respeten los derechos humanos Estamos fortaleciendo mucho un espacio Que es la Escuela de Derechos Humanos Y Participación Comunitaria Porque a través de ese espacio Vamos a educarnos sobre derechos Vamos a aprender como defenderlos Vamos también a educarnos Sobre como participar Para defender nuestros derechos Y también a que todos hablemos Un solo lenguaje Porque hay instituciones Que trabajamos de manera aislada Y no estamos desgastando esfuerzos Pero también estamos poniendo a voltear Al ciudadano Sin ningún sentido Entonces es educarnos En derechos En deberes también En nuestras obligaciones Y que todos hablemos Un mismo lenguaje Para trabajar en temas Como víctimas En temas De los derechos humanos En salud En temas de servicios públicos Y el otro tema Tiene que ver con la resolución Pacífica de conflictos Es preocupante La falta de cultura ciudadana Y los métodos de intolerancia Que implementan los ciudadanos A la hora de solucionar Sus problemas De ahí la importancia De brindar capacitaciones Y acompañamientos Desde el Ministerio Público Hay espacios de participación Que no conocemos O asistimos a los espacios Y no sabemos para qué son Sabemos que Tenemos unos derechos Pero no sabemos Qué herramientas Tenemos para defenderlas Hay instituciones Que no están Involucradas O comprometidas Con las rutas De atención A diferentes sectores Y ese es un trabajo Articulador Que necesitamos hacer Y que tenemos La obligación de hacer Además de reiterar Que el servidor público Estás para servirle al público No para que el público Nos sirva a nosotros Y es un tema de cultura Que debemos de trabajar mucho Para generar confianza En el ciudadano Para fortalecer el Estado Y para que haya Una mejor comunicación En el Consejo Municipal de Tuluá Se realiza una sesión ordinaria Con la entidad prestadora De salud Café Salud Donde expone frente A los concejales El porqué De la falta de atención Y demoras En los servicios Invitamos hoy A los directivos De Café Salud A nivel departamental Y nacional Esperemos a ver Que nos acompañen Porque la vez pasada No hizo presencia Ninguno Y eso generó malestar Entre los concejales Y la comunidad Hay unas anomalías Que se están presentando En las clínicas Del municipio de Tuluá Porque Café Salud Debe unos dineros Y por ende Pues la atención A las personas Que están afiliadas Allí no se han dado Esperemos pues Que se dé solución Ya la gobernadora Del Valle del Cauca Dio casi que un ultimato Una Café Salud Y dijo que tenía plazo Hasta el primero de agosto Para ponerse al día En todas sus cuentas Esperemos pues Que eso se dé Porque si no Los afectados Van a ser muchas personas Vallecaucanas Oscar Osvaldo Gómez Presidente del Consejo Municipal Se refirió a la labor Que cumple la Corporación Edilicia Frente a estos casos Que afectan a la comunidad A ver nosotros Como consejales Del municipio de Tuluá Somos esos veedores Somos veedores Y estamos pendientes De que lo que se haga En la administración Se haga bien Nosotros somos esas personas Que debemos hacer Un control político Tenemos un control político Eso es lo que hacemos Yo por eso siempre digo Cada que tengo La oportunidad que me entrevisten De invitar a la comunidad Tuluña Que venga el Consejo Municipal Y se dé cuenta Que hacemos nosotros Los concejales Porque no solamente Sentarnos allí Y cobrar Como dicen muchos Yo creo que nosotros Tenemos una obligación grande Muy inmensa Con el Consejo Con la ciudadana tuluña Por ende hoy Yo como presidente Del Consejo He optado por hacer Sesiones descentralizadas De ir a esos puntos Neurálgicos Del municipio de Tuluá Para mirar Qué problemática tienen Y tratar de llevar Una solución Y eso es lo que estamos Haciendo desde el Consejo Municipal Invito a toda la gente Que nos acompañe Por el día de hoy Que era Café Salud Necesitamos que llegaran Muchas personas Pero por ende Pues casi no hay personas Que nos acompañen Para que nos ayuden Pues a mirar Esos problemas que tienen Y mirar qué solución Le pueden ir dando Esas personas de Café Salud De igual forma El Consejo Municipal Asistió una usuaria Que reclama por el mal servicio De la entidad Café Salud Y solicita que se agilice El trámite Para que un especialista La atienda De forma prioritaria Lo que pasa es que Yo hace dos meses Me accidenté Sí, me caí Entonces me pusieron Clavos ahí en el brazo Pero yo estoy muy mal Me siento muy mal Del brazo Lo tengo todavía inflamado Yo siento que me quema He ido a Café Salud Y me dije Hace ocho días fui Y me dijeron que no Que ya no tenían convenio Digo, perdón Fui a la clínica María Ángel Para el control Porque yo tenía control Los dos meses Y me dijeron que no Que ya no tenía Convenio con Café Salud Vengo a Café Salud Y les explico el caso Y me dicen que no Que tengo que esperar Hasta que Haga convenio otra vez Esta mañana fui Ahora yo vengo de allá Y le hablo con la señorita Niña Lo que pasa es que yo tengo Un control No, 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 no Espere Porque de aquí al viernes A ver qué solución No hay El gerente general del hospital Tomás Uribe Uribe Felipe José Tinoco Se refirió a la deuda Que Café Salud Tiene con la entidad Y que ha perjudicado A los que laboran En esta institución Departamental En este momento Café Salud Le adeuda al hospital Tomás Uribe Uribe La suma de 1.832 millones de pesos Producto de la venda De servicios Que le hemos hecho A sus afiliados Pues el impacto Es muy grande En las finanzas del hospital Por cuanto Le puedo decir Que eso corresponde A dos salarios Al equivalente A dos salarios De la planta Del hospital O sea Dos meses De trabajo De los funcionarios Del hospital El gerente del hospital Se refiere a la forma En que se está llevando La situación En el hospital Tomás Uribe Uribe Por la deuda Que Café Salud Tiene con la entidad En este momento Estamos tratando De que a través De una sesión De pagos Del departamento El departamento Le adeuda Como lo oyeron Un dinero Por procedimientos No posa Café Salud Y se está tratando De que esa deuda Se cruce en cuentas Y que el departamento Al pagarle a Café Salud Nos haga el giro directo De las acreencias Que ellos tienen Con nosotros Es un proceso Que viene Desde hace Dos, tres meses Que ha sido imposible Porque los funcionarios De Café Salud No concretan No acuden Y no concurren A los espacios Donde estos acuerdos Se deben llevar a cabo El hospital Sigue atendiendo A los usuarios Afiliados a esta entidad Y según el gerente No se cerrarán las puertas A estas personas Que requieren El servicio médico Tiene que haber Una claridad Para todos los tulueños Para todos los habitantes Del centro y norte del valle Y es que el hospital Tomás Uribe Ha abierto sus puertas Y no para cerrar servicios Absolutamente El problema De las deudas Es un problema Estructural Es un problema Que hay que afrontar Por todos los medios A través del debate público A través de los medios jurídicos Y yo creo Y tengo la esperanza De que esto Se va a regularizar O tendrán que llegar Operadores O aseguradores Al municipio Que sean Buenas pagas Para la gobernadora Del valle Las afirmaciones De la EPS Café Salud En las que aseguran Que si prestan La atención A los niños Con cáncer En Cali No corresponden A la realidad De los hechos Es que una cosa Es que lo miren Desde Bogotá Y otra cosa Es que vengan Al valle De Cauca Mirar Como es que Están prestando El servicio La mandataria Recordó Que esta EPS Cuenta con Una semana Para que presente El cronograma De trabajo Que tendrá Con los pacientes Del valle Y en esa semana Si no nos presentan Ese cronograma Pues nosotros Si le estamos Solicitando Al ministro De salud Y al superintendente Nacional de salud Que saque Café Salud De este departamento Explicó la gobernadora Que el departamento Está en condiciones De asumir Estos pacientes Del régimen subsidiado Mientras que el Ministerio de salud Define otras EPS Para que les presten El servicio Los niños con cáncer Ha sido La situación Más problemática La que más Ha salido Pues a relucir Pero con los alcaldes Estuvimos evaluando No entregan los medicamentos A tiempo Las autorizaciones Se demoran meses Para una autorización Y además No le están pagando Como debe ser A los hospitales públicos La mandataria Insistió Que en caso De que el departamento Asuma como asegurador Se debe definir Una red de servicios Y la nación Tendrá que entregar Los recursos Para esta atención Con mucha alegría Las familias Del barrio El tercer milenio Del municipio De Tuluá Recibieron a la policía Nacional Y entidades públicas Y privadas Quienes vienen Desarrollando La ya tradicional Actividad Denominada Cine al parque Un evento Que se consolida Como uno de los De mayor aporte A la recuperación Social De los sectores Más vulnerables Y en donde Se le da protagonismo A la población infantil Reunir a la familia Que es nuestro interés Reunir a la familia Bajo una película Bajo un payasito Que siempre nos cola Que el payasito regalito Decirle a la comunidad Que necesitamos nuevamente La unión Ese respeto Por los hijos Ese respeto Por los padres de la familia Que tanto se han perdido Esos valores éticos Y morales Vuelvelo a rescatar Y que bueno Que sea la policía nacional Porque aquí hay niños Deportistas Hay niños que están Haciendo deporte Toda la tarde Y se vinieron por acá Es un sacrificio Y el sacrificio es Venir acá Participar con la policía Nacional Definitivamente La participación De la empresa privada En estas actividades Ayudan para que cada vez Se le pueda ofrecer Una mayor cobertura De servicios A los participantes De la jornada Bueno Nosotros hemos contado Con el apoyo De Senal De aquí de Tuluá El pastor De la iglesia El Indiamor Pastor Gildardo También de la alcaldía Municipal Del barrio De aquí De aquí De San Luis Presidente De Junta Perdón Del tercer milenio Obviamente Policía cívica Juvenil Infantil El payaso Regalito En esta oportunidad Se añadió Una nueva actividad Con la que se busca Capacitar a las familias Y en especial A los acudientes En la resolución De conflictos Y en la formación De los menores ¿Qué es lo que Demos nosotros De hablar con los niños? ¿Cuáles son los valores? ¿Y qué es lo que Le debemos inculcarle A nuestra familia? Porque afortunadamente Hoy día no vemos El saludo respetuoso Papá a nombre de Dios Mamá a nombre de Dios Meternos en el cuento De ellos Decirle hijo ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? ¿Por qué se levantó Hoy de mal genio? Llegar a todos esos puntos Porque muchas veces Si uno como padre No le da esos consejos Vaya y búsquenle Su puesto amigo Entre comillas Y él sí lo va a llevar Quizás Al mundo de drogas Y de violencia Entonces Esas pautas de crianza Son para eso Para formar los niños Como tienen que ser La coordinadora de familia De la Secretaría De Bienestar Social Del municipio de Tuluá Fue quien realizó La charla denominada Pautas de crianza Con esto se pretende Tocar la conciencia De los padres de familia En torno a cómo Se debe de actuar En la formación De sus niños Y jóvenes A ver Las expectativas Son bien enormes Bien grandes Y estamos invitando Pues a todas las familias A todos los padres De familia Para que vengan Para que Para que se vinculen A este programa Tan bueno De Cine al Parque Porque es una articulación De la policía La Secretaría De Bienestar Social Coordinación Familia Para que los padres Pues nos empapemos Un poquito más Sobre las pautas De crianza Estas que son tan esenciales En esa labor Tan maravillosa Que tenemos De ser padres Por supuesto Esta charla cayó Muy bien Entre los acudientes Quienes agradecieron Una vez más A los autores De esta jornada Y esperan Que se siga Replicando En los demás sectores Esas pautas De crianza No son más Que esas herramientas Que nosotros Queremos brindarles A los padres Para que ellos Tengan más mecanismos De cuál es la manera Como nosotros Debemos proceder Con nuestros hijos Sabemos que estamos Pasando por un momento Difícil En las sociedades Estamos viviendo Un momento bien difícil Pero que nosotros Sabemos que con voluntad Todo es posible Que es lo que nosotros Hacemos en estas pautas De crianza Lo único que hacemos Es decirle a los papitos Que hay una manera Que desde el amor Nosotros podemos educar Educar y formar bien A los hijos Para que sean Esos ciudadanos Que la sociedad Merece y necesita La comunidad LGTBI Del municipio de Tuluá Continúa reclamando Su espacio en la sociedad Y lo hace Mediante actividades De integración Y de participación Ciudadana En donde todos Sin importar Que no pertenezcan A este grupo Pueden acceder Desde la oficina De diversidad sexual De corazón del valle Se han preparado Y programado eventos En donde se quiere Mostrar la creatividad El talento El deseo de capacitarse Y el respeto Hacia la ciudadanía En general Bueno para esta semana El primero al cinco Tenemos De lunes a viernes El lunes tenemos Ciclopaseo El martes Tenemos un cineforo Miércoles Tenemos Una capacitación El jueves Tenemos También un foro Igual otra capacitación Y el viernes Cerraríamos Con la marcha De Orgullo Gay Pero estos eventos No solamente Están destinados Para que participen La comunidad Tulueña Esta comunidad Está haciendo Una invitación Extensiva Para que habitantes De otros municipios Se desplacen Hacia el corazón Del valle Y disfruten De estas actividades Si de Roldanillo Bogalagrande Cali San Pedro Trujillo Río Frío Y todo el que quiera Llegar Está bienvenido El apoyo Que este año Le ha dado La administración Municipal A la comunidad LGTBI Ha sido fundamental Para el desarrollo De las actividades Recordemos Que este grupo Ha tenido participación En las tradicionales Fiestas tulueñas Pero también Ha sido importante Que el ente departamental Se sume A este respaldo La conferencia La dictará Un delegado De la gobernación Del valle Mau Garcés Hablándonos Sobre temas De derechos La invitación Como te dije Anteriormente Es abierta La marcha Será desde las 2 De la tarde El recorrido De la marcha Será el mismo Que tuvimos Con las comparsas De la preferia Desde la transversal 12 Hacia la calle 25 Culminando en el parque lineal El secretario De bienestar social Francisco Girón Se refirió Al beneficio Que tendrán Las personas En condición De discapacidad En el municipio Bueno la población En situación De discapacidad Durante esos 6 meses Hemos hecho Un estudio Y hemos recibido Muchas solicitudes De personas Que han sufrido Algún tipo De calamidad Física Algún tipo De situación Que ha afectado Su normal Desarrollo De movilidad Su desarrollo En su vida Personal Y rutinaria Y pues Han requerido Del acompañamiento De algunos insumos Como sigas de ruedas O muletas O camas hospitalarias Entre otras Y nuestro alcalde Gustavo Les ha dispuesto Un programa especial Para hacerle un estudio A las personas Que han solicitado Y ya ese estudio Está listo Para hacer la entrega De algo más De 60 implementos A personas De sectores vulnerables De Tuluá Estos implementos Que serán entregados Son provisionales Mientras se llega A un diálogo Con las EPS De cada persona Y se estará anunciando Cuando se haga La entrega De este beneficio Si son en calidad De préstamo Transitorio Mientras solucionan Su problema físico O solucionamos Con las EPS E EPS El inconveniente Puede ser presentado Porque no Les han entregado Sus insumos Pero es obligación Del Estado Y la alcaldía Está allí Para acompañar Y lógicamente Dar ese beneficio A las personas Que requieren Elementos Repito Como sillas de ruedas Camas hospitalarias Muletas Caminadores Entre otros Cristina Cristina Plazas Michelsen Directora General Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Insistió Nuevamente En la necesidad De retomar La propuesta De establecer La cadena Perpetua Para abusadores Sexuales De menores El pronunciamiento De la funcionaria Se dio Tras conocerse Un nuevo caso De presunto Abuso sexual Contra una menor De 10 años Hecho ocurrido En el municipio De Suta Marchan En Boyacá En el delito Estaría vinculado Un funcionario Temporal Del ICBF Quien ya fue Desvinculado De la institución Y ahora deberá Responder Ante las autoridades Judiciales Los violadores Son los peores Criminales De la humanidad El abuso sexual Infantil Es el delito Más atroz Cruel E inhumano Y sobre estos Delincuentes Debe de caer Todo el peso De la ley Más aún Cuando se trata De una persona Que debe velar Por la protección De los derechos De nuestros niños Afirmó Plaza Michelsen También dijo Que el instituto Prestará toda la colaboración Que las autoridades Requieran En las investigaciones Que se adelantan Y reiteró Su intención De apoyar Propuesta de cadena Perpetua Para abusadores De niños He repetido Muchas veces Que el país Tiene que mandar Un mensaje fuerte Y claro Y es que En Colombia No podemos tolerar La violencia sexual Contra nuestros niños Y niñas Cualquier vulneración De sus derechos Debe de ser castigada Con la máxima pena Puntualizó La directora general Del ICBF El viceministro El viceministro de salud Pública Fernando Ruiz Gómez Declaró El cierre De la epidemia De zika Que llegó A Colombia En el mes De septiembre Del 2015 Y durante La cual Se reportan 99.721 casos Según Explicó El viceministro Después De revisar Las cifras Que han venido Disminuyendo Alrededor De 600 Casos Semanales Se tomó La decisión De declarar El cierre De la epidemia De esta enfermedad Quiero recordar Que Colombia Tuve una de las más Altas coberturas Del continente En número De diagnósticos Por laboratorio Esto requirió Un esfuerzo Muy grande Del Instituto Nacional de Salud Una inversión Muy grande Y el objetivo No era Tanto Tener Que cada caso Fuera diagnosticado Por laboratorio Porque ese no era El protocolo Sino poder Tener claridad De En municipio A municipio En los 1.106 Municipios De Colombia En que municipio Estaba empezando A circular El virus Del número Total De casos 8.826 Fueron confirmados Por laboratorios Y 90.895 Por sospecha clínica Así Colombia Se convierte En el primer País del continente En cerrar la epidemia Aunque aclaró Que se pueden Seguir presentando Casos de zika En todo el país ¿Qué observamos De la epidemia Zika en Colombia Fue una epidemia De muy rápida Progresión Si uno compara Con el chikungunya La epidemia De chikungunya Duró mucho más tiempo Para recorrer Todo el país Esta epidemia Siguió Una Ahorita lo vamos a ver Un camino Parecido a la de chikungunya Entrando por La costa caribe Por el departamento De frontera Norte de Santander Y por finalmente Entrándose Dentro del país Pero Su duración Fue mucho más breve Por su parte Marta Lucía Ospina Directora del Instituto Nacional De Salud Indicó que del total De los casos De zika Notificados 17.730 Son mujeres Ingestación A quienes se les realiza Un seguimiento Pues corren alto riesgo De que su hijo Padezca de microcefalia Enfermedad que impide Que el cerebro Se desarrolle Con normalidad No ha habido Ninguna muerte Causada por zika Y quiero ser clara Porque aunque Han habido Reportes Incluso artículos No son muertes Causadas por zika Tal vez son muertes Con zika Tenemos muertes Por leucemia Un paciente Que además tuvo zika Muertes por Por Drepanocitosis En un paciente Que también tuvo zika Muertes por Guillain-Barré Y por las complicaciones Propias del Guillain-Barré En pacientes que también Tuvieron zika Pero no hemos sido Ninguna muerte Causada por zika Ya son 24.281 personas En el Valle del Cauca Las que han sido Diagnosticadas con zika Desde que el virus Ingresó al departamento Con el mosquito Aedes aegypti En septiembre del 2015 De ese total de casos En los que los pacientes Padecen de fiebres Erupciones Dolor en los músculos Y articulaciones Además de ojos irritados 456 fueron confirmados Por laboratorio Y 1.008 por clínica Los 22.817 restantes Obedecen a casos sospechosos Según la Secretaría De Salud Departamental De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud El Valle es la entidad Territorial con mayor Número de reportes En el país Detrás están Santander Y Norte de Santander Con 9.220 Y 7.982 casos Respectivamente No obstante Lo peor ya habría pasado Pues los casos Presentaron una curva Descendente en su ocurrencia Desde las últimas Cinco semanas Es por esto Que el Ministerio de Salud Decretó el cierre De la epidemia De Zika en el país Hecho que convierte A Colombia En la primera nación En Latinoamérica En declararse Sin brote De la enfermedad De la enfermedad La productora social de comunicaciones PSC presentó Con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet Pasión por los autos Pasión porque tengas uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!